Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva edición deportiva con el recuento de lo más relevante en las últimas horas del fútbol mexicano. Antes de arrancar con el video, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte de ninguna noticia. Ahora sí, arrancamos. Y vaya que comenzamos con un bombazo y es que el internacional chileno Arturo Vidal se encuentra en el radar de los Tigres de Nuevo León. Así es, el Rey Arturo podría ser una opción de interés para los de la U de Nuevo León, aunque este tendría un gran coste económico, ya que se dice que tendría que ser uno de los jugadores mejores pagados de la Liga MX. Diversos sitios señalan que es grande el interés por el jugador chileno, jugador que actualmente pertenece al Flamengo, pero se dice que el equipo regio estaría dispuesto a pagar el alto salario del chileno por hacer de sus servicios. Esta noticia por el momento se mantiene más como un rumor ya que los Tigres se mantienen enfocados en la siguiente fase del torneo después de vencer a los Diablos Rojos del Toluca en cuartos de final. Vámonos con los Pumas y es que después de anunciar la baja de Diogo de Oliveira, poco se ha sabido de los movimientos del equipo. Por ahora se mantiene en duda sobre la permanencia de su guardameta Sebastián Sosa. Y es que durante el torneo se mantuvo regular ni pena ni gloria, aunque la directiva esperaba más del defensor del arco por lo que analizan seriamente la salida de este. Y es que tanto como directiva y cuerpo técnico se han comprometido en hacerse de refuerzos de cara a la siguiente temporada y así poder aspirar al título de Liga. De igual manera estratégicamente buscan desocupar la plaza de extranjero que Sosa ocupaba como arquero para utilizar ese cupo en alguna posición clave. En cuanto a quién puede suplir la salida del guardameta se dice que consideran a Julio González para que éste tome la titularidad. Aunque sobre la mesa se tienen hasta tres posibles opciones de arqueros mexicanos que podrían llegar como agentes libres. Otro de los rumores que mantienen encendido al cuadro del Pedregal es Leo Fernández, quien actualmente pertenece a los Diablos Rojos del Toluca, quien pretenden utilizar a Leo como moneda de cambio. Aunque en diversos sitios se habla de este tema, en algunos otros desmienten el interés del turco hacia el jugador del Toluca. Aún no se especulan nombres por lo que estaremos al pendiente de lo que la directiva decida en el transcurso de los días. ¿Qué está pasando con los bravos de Juárez y es que anuncian dos nuevas bajas de cara a la apertura 2023? La primera se trata de Mauro Lainez que por acuerdo mutuo entre jugador y directiva este se queda como agente libre. De igual manera, Alan Medina se convierte como agente libre mediante el mismo acuerdo utilizado por Mauro Lainez. Por lo que este debería reportar con las Águilas del América, quienes serían dueño de su carta y evaluar sobre el futuro del jugador. En cuanto a otras noticias referentes al equipo, se siguen analizando ofertas por Carlos Salcedo, ya que no sería Cruz Azul el único equipo interesado en los servicios del central mexicano. Se hablan de equipos como el Inter de Porto Alegre y el Rebaño Sagrado. Pasando a más información, Cruz Azul es el equipo que se mantiene con más noticias a su alrededor. Y es que después de todos los rumores de altas y bajas y más situaciones, suena el rumor de que otro jugador estaría en la mira de un equipo europeo. Se trata de Eric Lira, quien estaría en la mira del Sevilla. Se dice que durante el partido contra el Atlas, gente del Sevilla estuvo en el Estadio Azteca presenciando el encuentro para darle seguimiento al mediocampista mexicano, ya que este estaría considerado en la lista de posibles refuerzos que llegarían en verano. Por ahora solo se mantiene como un posible rumor, tal cual como sucedió con Rodrigo Huescas, quien sería otro que estaría en la mira para poder migrar al viejo continente. Junto con todo esto, se suma un nuevo nombre a la lista y es que se mantienen dudas sobre la llegada de Salcedo a Cruz Azul, por lo que se mantienen sondeando jugadores. Al día de hoy se sabe que uno más procedente del Caracas, estamos hablando del jugador venezolano de 23 años, Ronaldo Rivas, quien prácticamente podría ser una buena opción ya que desempeña distintas posiciones, tanto como defensa central, lateral o medio derecho. De momento solo es uno más que se suma a la lista de jugadores que podrían reforzar al Cruz Azul de cara a la apertura 2023. Se dice que portero del América estaría diciendo adiós al nido. Y es que se rumora que Oscar Ochoita Jiménez podría causar baja del equipo. Recordemos que Jiménez comenzó como portero titular, pero después de algunas pésimas actuaciones, partidos con errores claves, el guardameta sería mandado a la banca. Y sería Luis Malagón quien se quedaría con el puesto titular. Ante esta posible salida, la América ya sondea nombres para suplir la baja de Jiménez. Se habla de Andrés Sánchez, actual portero del Atlético San Luis, quien ha venido mostrando un gran rendimiento en Liguilla. Otro de los arqueros que podrían llegar se encuentra en la Liga de Expansión. Se trata de Fernando Hernández, quien le pertenece a Los Rayados. De ahí se suman dos arqueros más, el caso de Gil Alcalá de Querétaro y Gibran Lahut de Los Santos de la Laguna. Unos con mejor rendimiento que otros. Mientras tanto, el destino de Jiménez es incierto y la directiva americanista no confirma nada al respecto. Solo queda esperar, ya que los de Coapa aún se encuentran enfocados en Liguilla. Y bueno amigos, hasta aquí con el fútbol de estufa y las noticias del momento. Cualquier opinión lo leo en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima.